José Manuel Rivero, bienvenido. Buenas tardes, César. ¿Te habrás emocionado con las palabras de estos dos próceres de la política del mundo mundial? La verdad que toda esa retórica, esa fanfarria falsa electoralera, la verdad que no obedece a la realidad, no deja de ser eso, sino retórica, por cuanto dice el nuevo presidente de Tenerife del Partido Popular que hay que salir con la cabeza alta, el primero que sale con la cabeza gacha y por la puerta de atrás y cogiendo un taxi es el propio ministro Soria a la salida del Congreso. Ese Congreso que fue objeto, por supuesto, de un despliegue a su alrededor, de un aparataje fascista, represor, de no dar lugar a la protesta pacífica ante la agresión que está siendo objeto el pueblo canario en su inserción en estos momentos en el Estado español con el pueblo español y, por supuesto, toda la represión fascista que hubo por parte de la policía y que se ha denunciado de esa agresión brutal y detenciones contra manifestantes pacíficos, ¿no?, por parte de la policía. Oye, José Manuel, discúlpanos un segundo porque está produciéndose con un pequeño ruido que no sé si será de la conexión telefónica. Acuérdate un segundo que te llamamos inmediatamente a ver si logramos porque... Sí, de acuerdo. Cuando subes, está de fondo ahí un medio ruidito. Bueno, bueno, de acuerdo. Un pequeño acople. Te llamamos inmediatamente. Bueno. Limpiar la señal que está, pues, desde que se toca ahí un poco entrar, se sale ese acoplito que ustedes están notando. Bueno, hoy en el periódico Mundo viene una especie de sondeo de Sigma 2, que como ya dijimos antes, pues, bueno, hace un jueguito para manipular las realidades, ¿no? O sea, mete, por ejemplo, el descontento, ¿quién lo va a negar, no? Si pudieran manipular la realidad esa, pues, pues, lo harían. Pero es tan evidente que después lo que quieren es quitarle, digamos, el significado profundo que tiene y ir a buscar que, bueno, que lo que quieren es recortar la autonomía, que lo que se quiere... Bueno, todo en la línea facha, ¿no? Bueno, disminuir el número de concejales, lo que hay es que, efectivamente, no encarecer, no disminuir la representación. Lo que hay que disminuir es el gasto que está suponiendo, pero eso en Noruega, por ejemplo, los concejales no cobran. Creo que solo el alcalde o algo así podría estar liberado. O sea, que realmente se puede tener esa representación popular, esa representación del pueblo, pero no convertir esas representaciones, efectivamente, en puestos de trabajo que después pues dan lugar a las servidumbres que todos conocemos, de gente que, bueno, se pega toda la vida alrededor de la política como si fuera su profesión, ¿no? Entonces, ya digo, la manipulan de una manera tremenda en el sentido este. Bueno, vamos a ver si logramos que esté limpia ya la línea. ¿José Manuel Rivero? Bueno. Bueno, creo que ya está arreglado. Creo que está ya subsanado. Sí. Pues continuamos, José Manuel. La actualidad, que no es poco preocupante. Sí, no sé si salió al aire lo que dije hace unos cinco minutos con respecto a la represión que hubo alrededor del cine, Víctor, en el Congreso del Partido Popular. Bueno, pues eso es un indicador, César, de por dónde van a ir las cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actualidad? Es una actualidad, yo creo que se está cumpliendo ya hechos y fases de un programa y una estrategia ya diseñada, que es, yo creo, que la salida de España del euro, ¿no? Bueno, yo creo que hay una estrategia hecha donde el Partido Popular ha cumplido el papel que se le ha mandado. No se entiende de otra manera el que, a pesar de los brutales recortes y ajustes contra los pensionistas, contra los desempleados, con la contrarreforma laboral, con el tema de ir contra los funcionarios públicos, anunciar el que van a haber, pues, despidos, se van a reducir gastos sociales en la sanidad pública, educación pública, en los despidos en los empleados que están al servicio de la administración pública, me estaba refiriendo, etcétera, etcétera. Que eso va, consiguientemente, no a favorecer las condiciones de financiación en la banca internacional por parte del Estado español, es decir, que la financiación y la obtención de dinero por parte del Estado español está cerrada. Y eso lo vimos en este último viernes, que aún a pesar que en el día anterior los ajustes, la agresión contra las clases populares, la reducción del gasto que supone el ir contra pensionistas, funcionarios públicos, desempleados, etcétera, etcétera, no tiene la contrapartida de que se abran los mecanismos de financiación al Estado español. Al revés, los intereses por los cuales el Estado español consigue dinero son del más del 7%, cuando otros estados como el alemán o el francés, pues, no pagan por ese mismo dinero que se les presta ni el 1%, y España más del 7%. Y, bueno, unos patacazos de la bolsa, tremendo, y se ven ya noticias al respecto de que el Fondo Monetario Internacional, es una noticia que está saliendo ahora, se plantea ya detener las ayudas a Grecia. Y los socios de la ultraderecha de Merkel sugieren a Grecia comenzar ya a utilizar el TRAC. Bueno, esto es la primera fase, vamos a llamarlo así, en lo que se refiere a Grecia. La segunda es con respecto al Estado español, donde yo creo que han apostado a que no pueden en estos momentos afrontar el Banco Central Europeo, ni la Unión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Central Europeo, ir al rescate de España, porque significa también ir al rescate de Italia. Y no hay dinero para eso, incluso el ir a rescatar a la deuda soberana de Italia y de España, eso supone 2 billones de euros, B de burro. Y no tienen en estos momentos, sobre todo en lo que se refiere a Alemania, la disposición de aportar dinero a eso que se llama rescate, y que se puedan financiar los Estados como el español o el italiano, o incluso el griego. Y bueno, incluso el otro día en el Parlamento Alemán, lo que fue aprobado del rescate a España, eso ha sido objeto de una cuestión de inconstitucionalidad que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional Alemán, y hasta que no resuelva el Tribunal Constitucional Alemán sobre el rescate que aprobó el Parlamento Alemán, en la ayuda, en la aportación que tiene que hacer Alemania al rescate de los 100.000 millones de euros al Estado español, esa ayuda no se va a tener, y eso ha hecho que saliera incluso ya portavoces del propio gobierno español, diciendo que la liquidez del gobierno español no dura sino tres meses, si no hay financiación por parte de la banca internacional. Y bueno, todo esto tiene ese sentido. Es decir, ha habido también un Consejo de Política Fiscal, donde han estado los consejeros de Economía, de todas las autonomías del Estado español, y bueno, ahí ya se han producido hechos también que van en esa senda, que se desprenden de los hechos que sucedieron en ese Consejo Económico, o mejor dicho, Consejo de Política Fiscal. Se desprende de que haya un plan diseñado en dejar a Grecia y a España al albur, que cada palo aguante su vela. Ya Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ya lo ha dicho en las entrevistas que hoy publican, aunque ayer en los digitales han salido ya anticipadas, de que el Banco Central Europeo no está por comprar deuda soberana del Estado español, diciendo que cada palo aguante su vela. Y eso significa dejar en el más absoluto de los desamparos, entre comillas, a Grecia y a España, porque han apostado por Italia, que está hoy en Italia. Monti, puesto a través de un golpe de Estado, vamos a llamarlo así, que se quitaron al Berlusconi por no comprometerse ni hacer lo que se le obligaban desde la Troika. Y pusieron al tecnócrata Monti, que es un Goldman Sachs, miembro en su momento del fondo de inversión de los Estados Unidos bancarios. Ese fondo de inversión que falsificó las cuentas en Grecia, para dar lugar a que, una vez detectada esa alteración y falsificaciones de las cuentas griegas, la intervención en Grecia se infiltraron. De esa manera socavaron el Estado griego para hacerlo ya excluir de la zona euro. Y bueno, y el Draghi, pues, es otro Goldman Sachs. El Draghi, el privatizador, cuando estuvo con responsabilidades de gobierno en Italia también, es un Goldman Sachs, y lo ha dicho ya claramente. Bueno, como antes decía en ese Consejo de Política Fiscal, el ministro Montoro llevó a decir una frase que hoy recoge el Canarias 7, y además lo recoge entrecomillado, ¿no? Cuando varios consejeros autonómicos de economía de las diferentes comunidades autónomas le plantean a Montoro, oiga, ¿por qué no tiene con las comunidades autónomas la misma flexibilidad que le ha dado a la hora de cumplir el gasto y el déficit? Bruselas, con respecto a la Administración General del Estado español, ¿por qué no tiene esa misma flexibilidad en gasto y en déficit con las comunidades autónomas? ¿Saben lo que contesta el ministro Montoro? Dice, ¿para qué quieren? O sea, porque le decían que, bueno, que estos comunidades autónomas que compartieran también el gasto y el déficit, ¿cómo se le permitió? Bueno, desde Bruselas al gobierno español, ampliándole los plazos del cumplimiento de los objetivos de gasto y de déficit. Bueno, pues el ministro Montoro le respondió con sarcasmo, dice el Canarias 7, y abro comillas, ¿para qué quieren compartirlo si nadie les va a prestar dinero? Bueno, cierro comillas. Esa fue la contestación de Montoro, ¿no? Bueno, entonces ahora van a por el Estado de las Autonomías, ¿no? Ahora van a asfixiar e intervenir el Estado de las Autonomías, han creado un fondo de liquidación, donde cualquiera que acuda a ese fondo, digo, de las comunidades autónomas, a ese fondo de liquidación, va a ser en estos momentos las comunidades autónomas, que así lo hagan, ya lo ha anunciado Valencia, también lo ha hecho ya Murcia, pues van a estar controladas, van a estar supervisadas, y se va a quitar cualquier atisbo de autonomía en esas comunidades. Se van a cargar el Estado de las Autonomías que establece la Constitución, ¿no? Se va a centralizar todo, se va a ir al jacobinismo, ese nuevo Estado que quieren centralizarlo, se ha ido contra la Constitución, ya no sólo en lo que se refiere a su presión de derechos económicos y sociales, como ya con reiteración hemos hablado, sino ahora también al diseño de Estado autonómico regional que establece la propia Constitución española. Ya van a dejar la Constitución en letra muerta. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Una vez ya desarmados los sindicatos, una vez dado el poder omnímodo a los empresarios y a las patronales para despedir, que se les facilite el despido, una vez los despidos en las administraciones públicas hechos, empezando por los empleados públicos al servicio de las administraciones públicas, una vez recortados las pensiones, los salarios, excluidos una gran parte de la población marginal que puede vender su fuerza de trabajo en condiciones de cuasi-esclavitud, una vez ya hecho todo este diseño, ahora hay que ir a vaciar de cualquier atisbo de autonomía, cualquier atisbo de valerse y decidir por sí mismo competencias exclusivas de las autonomías y a dejarlas sin efecto para llegar al punto que yo creo que se va a llegar. Es decir, bueno, ya se han hecho las cosas para dejar al Estado español fuera de la zona euro. Un poder ya centralizado, un poder donde la burguesía, la patronal, la clase empresarial tiene las riendas contra los sindicatos, contra los trabajadores, contra los asalariados, contra los pensionistas y unas fuerzas y aparatos policiales al servicio de cumplir los objetivos de este nuevo Estado ya diseñado por la troika, excluido ya, repito, del euro, donde la represión a la contestación va a ser, pues creo que la norma. Y ayer vimos ya un ejemplo de lo que nos espera a las afueras del cine Víctor de Santa Cruz, de Tenerife, ¿no? Y esto, ¿por qué? Bueno, pues miren, cuando se habla de que el primer paso para la solución, repito, es que el Banco Central compre deuda soberana del Estado español, ya le está diciendo el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, Escolmansach, que de eso nada. Que cuando el Parlamento alemán aprueba el rescate de los 100.000 millones de euros a la banca española, vamos a denominarlo así, aunque eso compute como deuda pública del Estado español, inmediatamente se suspende la aportación alemana a esos 100.000 millones de euros por el recurso ante el Tribunal Constitucional alemán, que es el que decidirá si se ajusta o no esa aportación de dinero con su Constitución, con la Constitución alemana. El otro paso, por lo tanto, eso no tiene una efectividad inmediata. Si eso ya supone que esa efectividad inmediata no se da, lo hemos vislumbrado ya el viernes, es decir, cómo se han cortado los canales de financiación al Estado español desde la oligarquía financiera internacional. El segundo punto es, bueno, pues mire, vamos a hacer un rescate al Estado español integral en todos los aspectos, pero ya dicen, es que no hay dinero. Ya con lo que hemos tenido en Grecia, con lo que hemos tenido en Irlanda, con Portugal, incluso Italia, también en una situación muy delicada, no podemos hacer esto con España porque preferimos salvar a Italia. por tanto, el chivo expiatorio en este caso de nuevo será el Estado español. No tenemos dinero para comprar deuda soberana ni a los italianos ni a los españoles. ¿Qué otra opción, entonces, es la que queda dentro de este capitalismo y de este diseño, ¿no? Pues queda salirse del euro. Y ya está la prensa digital, sobre todo la económica española, preparando, dando ya las noticias de Grecia de que se le va a cortar el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional está ya estudiando cortar las ayudas y que vuelvan al dracma. Claro, eso ya cuando veas esas barbas del vecino cortar, las de España tendrán que ponerse a remojar, ¿no? Y claro, la exclusión de España de la zona euro, el volver a la peseta, significaría un ajuste social tremendo por cuanto la deuda contraída en euros, pues tendría que pagarse en pesetas y cada euro, acuérdense que tiene el contravalor de 166 pesetas, ¿no? ¿cómo se multiplicaría eso? Claro, para ese ajuste draconiano, agresivo, golpista, brutal, genocida, necesitan, pues eso, a los sindicatos y a los trabajadores desposeídos de cualquier derecho económico y social, a unas autonomías que no tengan capacidad de decidir y un Estado completamente centralizado y que la alternativa cuando te dice Rajoy que tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, ya te está diciendo que lo peor puede ser no precisamente Rubalcaba, sino puede ser un tecnócrata vestido a lo mejor hasta con uniforme o vaya usted a saber para cumplir los designios que ya yo creo que de forma diabólica se están haciendo desde la dictadura del capital financiero y concretamente de la troita. Creo que este es el diseño que han hecho para el Estado español a corto plazo cuando el otro día decía que Rajoy tiene los días contados es precisamente porque los acontecimientos y los hechos que se van sucediendo y ya hoy lo que creo que corrobora esta humilde opinión de que todo está para excluir a España o al Estado español del euro es ya las noticias que provienen de lo que se le va a hacer a Grecia no cortarle toda ayuda exterior del Fondo Monetario Internacional a Grecia y y que vuelvan al dracma griego y bueno y esta es la gravísima situación y que hace el gobierno del Partido Popular aparte de seguir esos designios tétricos y cumplir no tienen libertad para cumplir su programa se esconden salen por la puerta de atrás cuando sus congresos se celebran lo hacen pues a modo de congreso exprés una acertada opinión al respecto pues ir a los soportes que tuvo el franquismo y por la que se sostuvo la dictadura sangrienta del general Francisco Franco a los Estados Unidos y al Vaticano a la Iglesia Católica hoy no es casual que el ministro de Defensa Morenés haya ido rápida y velozmente a los Estados Unidos para ya cerrar el acuerdo con los Estados Unidos de la instalación del escudo antimisiles en rota eso va a suponer la llegada de cuatro buques de guerra de los Estados Unidos con misiles antibalísticos y la llegada y ocupación aparte de ya de personal militar y civil americano de los Estados Unidos que existen en la base en España utilizada por los Estados Unidos de mil cien más soldados estadounidenses para la cobertura de estos buques y de escudos antimisiles y después tenemos las palabras del Gallardón no es casual tampoco que el ministro de justicia Gallardón pues quiera obtener ya el apoyo también del Vaticano ante lo que se avecina ante la represión que pueda producirse por la conflictividad social que se va a producir no les quepa la menor duda en el Estado español ya ha obtenido el respaldo y apoyo como franco de los Estados Unidos a cambio de la utilización de territorio español para las bases que sirvan para los Estados Unidos para las agresiones imperialistas sobre todo en el continente africano sino el ministro Gallardón ya diciendo bueno vamos a reformar la ley del aborto ya incluso ya no suprimen la ley de plazo del aborto sino aquel aborto eugenésico que se llama por peligrar o deformación del feto peligrar la vida del feto o por malformaciones en el feto esa causa de aborto incluso no va a ser ni permitida no les quepa la menor duda que eso va de cara a obtener el apoyo de los poderes fácticos el poder fáctico de la Iglesia ya ha conseguido el de los Estados Unidos ante lo que se avecina y bueno y esta es la actualidad que creo que nos tiene que poner en guardia poner en alerta y sobre todo hacer ya una realidad pues eso es lo que hemos estado diciendo por activa y por pasiva desde hace bastante tiempo la creación de un gran frente amplio progresista antiimperialista anticapitalista y sobre todo en lo que se refiere a Canarias porque si ya a nivel del Estado español por los índices socioeconómicos de desempleo del 24 25% aquí en Canarias el 33% de paro el que incluso fíjense ya para Canarias como se está anunciando la caída de los de la llegada de turistas donde es el sector predominante de la economía canaria pues ya se dice de que va a haber una disminución de del turismo en Canarias bueno y aparte de toda la desindustrialización cargarse la ganadería cargarse la agricultura el otro día o ayer oía una entrevista que hiciste el viernes por la noche a un representante agricultor ganadero de en Gran Canaria y la verdad que fue muy esclarecedor como han acabado con los atijos de soberanía alimentaria que pudiera tener Canarias bueno en definitiva cesar el panorama es tremendo es una gran responsabilidad la que tenemos en crear ese frente antiimperialista anticapitalista y sobre todo de no dejarnos dominar por las directrices que que están imponiendo poco a poco del neoliberalismo que son las de la dictadura del capital financiero la troika fondo monetario internacional banco central europeo y comisión europea que tendían unas consecuencias aún más catastróficas que en el estado español en Canarias ¿no? y y bueno eso es a modo de de comentario lo que me suscita la la actualidad ¿no? creo que todo todo está yendo en la línea que planteas ¿no? incluso el confidencial en el artículo Rajoy recurre a Italia como última base para evitar la intervención completa y tal pero ya el comienzo va en esa misma línea y si el gobierno sigue convencido y atrincherado en que hace su parte y cumple sus compromisos para que España no caiga al abismo después ponen en negrita de la intervención completa por la UE y entre paréntesis lo que tú apuntas ¿no? o algo peor como la ruptura del euro y y no tiene más plan adicional que reforzar su alianza con Italia para pedir una ayuda ¿no? pero bueno ya tú lo has matizado bien precisamente el que se esté eligiendo Italia ¿no? el el mundo efectivamente vuelvo a insistir les crean como se manipulan ¿no? este sondeo ¿no? para que bueno quita las autonomías todo todo lo que sea no sea el estado centralista perfectamente controlado es vergonzoso ¿no? por ejemplo como se maneja dice bueno y después también sobre el tema del euro y el rescate pero a ver si encuentro las opiniones sobre dice las comunidades autónomas entonces les preguntan ¿están haciendo lo suficiente las comunidades autónomas para adelgazar sus administraciones públicas? 66,6 no tendrían que hacer más ¿cree que habría que recortar los parlamentos 84,9? sí insisto que una cosa nosotros estamos de acuerdo en recortar los gastos una cosa es recortar los gastos otra cosa es recortar la alimentación política que repito en Noruega por lo menos cuando estaba estuve yo por ahí la última vez no estaba no sé si había cambiado algo los concejales no cobraban eran una alimentación política de los ciudadanos y ejercían su su profesión y dedicaban su tiempo a esta labor pero no necesariamente requiere la profesionalización de la clase política como ya sabemos que después al final estás más por el puesto de trabajo que por la labor por la que fuiste elegido ¿cree que habría que eliminar los defensores del pueblo autonómico? sí 55,6 bueno todo ¿cree que habría que eliminar los tribunales de cuentas autonómicas? yo estoy convencido que lo que es un tribunal de cuentas autonómicas no lo sabe ni el 1% de la población pero fíjate cómo se maneja esto para decir ¿cree que habría que eliminarlo? pues claro todo es como se pregunten las cosas todos lo sabemos sí el 52,6% estoy seguro si lo hubieran preguntado ¿sabe usted lo que es un tribunal de cuentas? no lo sabe ni el 1% de la población coño eso es más claro que el agua y lo mismo con respecto al control de los medios de comunicación ¿cree que habría que eliminar las televisiones autonómicas? sí no sé qué bueno evidentemente lo que hay que eliminar es que las televisiones autonómicas hagan la labor que están haciendo en este caso el servicio de Pablo en el river o sea la manipulación de cada uno de los sectores de poder lo que hay que regular mucho bueno lo que está en base como tantas veces ha dicho es el tema de la democracia y mira y si me permite si ¿se cuenta que con esa encuesta bueno en esta guerra mediática a favor de todo este diseño estos tanques del pensamiento esta bruneta mediática ¿cómo está con ese tipo de encuestas controladas la respuesta es derogar la constitución española es derogar la constitución española para ese diseño es decir cuando se dé el paso como se anuncia ya para Grecia en lo que se refiere a Grecia al dracma y de España la peseta la conflictividad social va a ser tremenda donde necesitan un aparato policial militar represor eficaz para mantener ese estatus quo y eso lo necesitan a través de un estado centralizado y sobre todo con los sindicatos y con una clase trabajadora asalariada completamente desarmada en límites de precariedad de esclavitud y en niveles de indigencia y además efectivamente porque en paralelo mira segundo artículo confidencial de hoy el gobierno aprovechará el rescate de las comunidades autónomas para desmantelar su sector público o sea disminuir como sea todo lo que es sector público o sea todo perfectamente incluso un cuarto artículo cómo sería España sin autonomía que en definitiva se habían cargado ya la o sea que todo está perfectamente preparado oye permíteme un par de cosas porque un compañero Germán oyente planteaba es un oyente un querido oyente de Tacoronte dice que acaba de llamar para pedir que le traslade una pregunta a José Manuel Rivero a ver el hilo argumental dice hablando sobre la ultraderecha alemana que dice que nunca abandonó la estructura del poder en su país y que manda a través de Merkel y como en las principales fortunas de Estados Unidos las principales fortunas son los alemanes y los judíos y bueno manda muchos respetos para todos y demás y nosotros le queremos mandar un saludo pero ¿qué ves con respecto a toda esta pregunta que plantea de que realmente siguen anclados los fascistas en las estructuras y que al final pues qué coño es Merkel y toda la política que se está siguiendo sino puro puro neonazismo neofascismo como lo queramos llamar mira eso efectivamente eso es así es decir la alta burguesía los grandes patrimonios en el Estado Español que ya han puesto agua en recaudo su dinero sus patrimonios incluso le han dado amnistía fiscal estos grandes empresarios que no pagan impuestos por sus grandes patrimonios y sus grandes fortunas corporaciones en lo mismo fíjense que las célebres sociedades de inversión de capital variable las célebres SICAP pagan un 1% de impuesto por el impuesto sobre sociedades y ahí están refugiándose pues patrimonio como lo de las Coplovich y en lo que se refiere a Canarias tenemos la la reserva de inversiones canarias la RIC bueno donde todo esto las clases dominantes la alta burguesía al final para mantener su posición dominante de clase de conservar su acaparamiento y concentración de riqueza pues mira para desarmar a la clase trabajadora a los sindicatos a los que contestan esa posición de clase dominante necesitan los escuadrones de la muerte necesitan la falange española necesitan pues cuerpos fascistas pues en España están creadas ya las las estructuras ahí tenemos el partido nazifascista España 2000 las incrustaciones de este partido en los aparatos policiales del estado español y bueno llegado el momento vemos que optan para salir de la crisis y que no se le conteste su posición de clase dominante por la dictadura fascista mientras la democracia parlamentaria les vaya bien que sigan que sigan obteniendo dinero sigan concentrando riqueza obteniendo beneficios pues no la contestan desde el momento que eso ya se le conteste indudablemente dictadura como fue la 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 sanguinaria del general Franco y y por supuesto en Alemania en su momento esa misma burguesía las grandes empresas alemanas apoyaron el holocausto y facilitaron los medios para el exterminio en los campos de concentración nazis ¿no? Incluso desde los Estados Unidos también hubo esas complicidades porque al fin y al cabo el nazismo o el nazifascismo defendía los intereses de de la alta burguesía ¿no? y lo mismo que se crearon las SS en Alemania las bestias pardas estas en Alemania aquí se crearon la falange y aquí en el estado español acuérdense de que han existido guerrilleros de Cristo Rey partidos como Fuerza Nueva hoy es España 2000 y racismo xenofobia como se está alentando también en el estado español ¿no? por supuesto que la opción de la alta burguesía de las clases dominantes que es la alta burguesía llegado un momento es por el fascismo y para eso nutren legalizan estructuras que en un momento pueden utilizar para acabar con todo atisbo de de estado social y democrático derecho o derogar la constitución española ¿no? Bueno Oye y de los poderes estos alemanes económicos que controlen el papel de su control a través de la economía de alemanes y curiosamente y judíos en Estados Unidos ¿alguna reflexión? El papel que está en su momento llevando a cabo es el papel bueno el histórico el papel de la de la banca alemana la banca lo que el Bundestag alemán es el que hoy indudablemente fíjense que para saquear países como como Grecia España Portugal hacen que se obtengan ellos obtienen un dinero las empresas alemanas un dinero a través del estado al cero o al uno por ciento y en cambio en el estado español eso les cuesta el siete por ciento ¿no? La expansión de la economía alemana está por supuesto en detrimento en subyugar a países a los que llaman los periféricos ¿no? que sus mercancías sus productos ocupen e inunden y y traspasen las fronteras de Alemania en pro y en favor de de esa clase empresarial financiera de de Alemania y por supuesto esto está en concomitancia por supuesto con los intereses imperialistas estadounidenses ¿no? que necesitan de Alemania pues también eh que sea el bastión de los Estados Unidos sobre todo ante la emergencia de de estados como como Rusia que no comulcan con muchas cosas de del imperialismo de los Estados Unidos y de China ¿no? y Alemania además fíjense que en Alemania hoy formalmente está radicada la sede del Africón ¿no? el mando del Pentágono creado expresamente para la ocupación y control de los recursos energéticos del continente africano donde Canarias juega un papel fundamental en todo este diseño eh por supuesto es decir hay eh una estructura de poder hecha para favorecer eh los intereses eh y a la clase financiera empresarial alemana que coincide en estos momentos con los intereses eh que tiene el imperialismo de los Estados Unidos para hacerse y apropiarse de de los recursos naturales eh como el petróleo o el gas eh que se va agotando en el planeta ¿no? eh las estructuras financieras obedecen a todos estos designios y y bueno indudablemente César no es una cuestión de etnia no es una cuestión de de comunidades eh sino estamos hablando de de clases sociales de una lucha de clases donde la burguesía la clase propietaria la clase que tiene el capital financiero es la que trata de imponer al mundo a al planeta eh su modo de dominación y si para salir de la crisis de de ese sistema y que las clases dominantes burguesas sigan manteniendo ese nivel de privilegio y concentración de riqueza la salida es la guerra pues pues la guerra ¿no? claro al lado de esto por supuesto tendrá que estar el frente revolucionario capaz de de parar todo esto ¿no? con la unión de los que indudablemente somos más de los que eh el 99% eh soportan eh la opresión y la explotación de de esa minoría en en dar la vuelta y revertir todo este estado de cosas ¿no? es decir la los cambios revolucionarios son los únicos capaces de parar este plan criminal de dominación de de estas élites minoritarias oligárquicas y financieras ¿no? que ocupan pues las estructuras concretamente de Alemania en los Estados Unidos y que se valen de instrumentos fascistas para imponer su orden eh no olvidemos la matanza que hubo antes de ayer en Denver eh fíjense que casualidad también esta casualidad entre comillas eh donde se produce el aniversario hoy primer aniversario de la matanza tú antes hablabas de Noruega pero fíjense esto no son lobos solitarios esto es un plan de pánico de fascistización lo mismo la matanza de más de 70 personas en el campamento de Utoya en Noruega de la juventud de socialdemócrata hace hoy precisamente un año eh esto tenía sus complicidades dentro de los aparatos policiales eh noruegos ¿no? porque no se comprende todo este arsenal y despliegue y libertad de movimientos y tardanza de este criminal nazi fascista y la tardanza y negligencia y omisiones por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad en Noruega bueno no pasa un año o llega ya el año y se produce eh esta matanza en Denver en un cine eh aprovechando el estreno de una tétrica película del hombre de negro ¿no? del Batman fíjense lo del hombre de negro otra vez ¿no? es la fascistización ¿no? y bueno y utilizan las clases dominantes eh los métodos e instrumentos fascistas para imponer sus intereses los Estados Unidos lo están haciendo eh con estos aviones no tripulados masacres campos de exterminio de Guantánamo torturas asaltándose los más elementales derechos humanos ¿no? los Estados Unidos la guerra de ocupación magnicidios golpes de Estado eso lo hacen los Estados Unidos y bueno y tiene también a la OTAN creada para favorecer esos intereses estadounidenses pero eso sí los que forman parte de la OTAN que aporten su cuota y su parte para favorecer esos intereses estadounidenses ¿no? y y a la OTAN es el gendarme mundial al servicio de los Estados Unidos contribuyendo en los gastos de 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 las guerras de los Estados Unidos pues los estados que pertenecen a la OTAN esto César es fascismo puro y duro y y bueno espero que haya contestado a la a la pregunta que me hace este querido oyente ¿no? Pues oye mañana a ver si le dedicamos un ratito a esa unidad de inspección audiovisual que han creado en el último consejo de gobierno canario un equipo de siete personas velará por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las correspondientes licencias y bueno no sabemos exactamente por dónde irán porque bueno que quieren venderlo ya las intervenciones de Martín Merrero en otras circunstancias y otras veces ha dicho que bueno que ellos no van a dar lo que están emitiendo y tal no sé qué que ellos dan estas licencias pero permitirán que se siga emitiendo y tal pero vamos esto pueden ir para donde les interese a ellos ¿no? Bueno después ahí Ya han creado el órgano adecuado César ya han creado el órgano vamos a llamarlo así policial de policía del espacio radioeléctrico para acabar con los medios críticos sobre todo aquí en Canarias eso es evidente y eso está en el engranaje del diseño que antes pues he intentado explicar o interpretar de lo que veo en la actualidad pues hablaremos mañana yo creo que si es posible un poquito a fondo de esto para que todos los que estamos afectados con esta persecución pues podamos bueno defendernos por lo menos organizarnos y ver cómo se saca adelante el que no nos quiten la voz ¿no? después hay cosas cosas también como eso los miles de estafados por las preferentes que todavía siguen bueno todavía siguen como están de una manera anecdótica se ha dado aquella sentencia después el tal un edil ultra García Albiol no consentiré que 500 musulmanes recen cada viernes y tal la tal baña la corrupción quiere pagar 4,7 millones por un trabajo que costó 2,2 ¿no? el número de desahucios bate todos los récords 46.559 desahucios en tres meses de 2012 una auténtica burrada y noticias bueno por lo menos el grupo ecologista este que ha quitado al rey como presidente pero también con tibieza ¿no? cuando yo creo que habría que hacerlo con la rotundidad y no me refiero por el resultado que efectivamente fue muy amplio sino que un grupo que nace en el 68 no sé en definitiva pues tampoco hombre de esa noticia con respecto al rey es que bueno es lo que nos hace también decir bueno vean que el rey no es intocable lo mismo que se vota destituirlo aquí en el estado español se puede hacer también perfectamente y no pasa nada ¿no? bueno la verdad que la noticia esta de que cada día 510 familias son desahuciadas de su vivienda fíjate los niveles en que estamos dramáticos ¿no? es una noticia hoy que efectivamente está publicada en el diario público 510 familias todos los días son desahuciadas de su vivienda el derecho a la vivienda digna que establece la constitución española donde está ¿no? esto César como efectivamente has dicho si no nos organizamos para contrarrestar todo esto y revertir esta situación lo que nos espera llegar al fondo del abismo ¿no? y bueno y no deseemos eso porque significa el fracaso pues de la especie humana en este planeta ¿no? porque el que piense de que una conflagración ya a nivel mundial que es la salida que puede dar el imperialismo de los Estados Unidos y de la OTAN a la crisis capitalista no va a desembocar en la utilización de armamento nuclear yo creo que es de una ingenuidad tremenda ¿no? y por supuesto la utilización de armas nucleares a lo que nos lleva a la extinción de la especie humana ¿no? Bueno vamos a ver si logramos que efectivamente todo el mundo vaya soltando todo lo que sabe se hable con mucha claridad yo creo que el cambio real se producirá por ahí que se podamos valorar la democracia consolidar conseguir primero conquistar ese sistema democrático y que este mundo vaya por otro lado ¿no? realmente el otro día por ejemplo nos estaban llamando a un oyente que si vamos a repetir una charla que dimos el miércoles de trabajadores del taxi de Adeje y de varios sitios de Las Palmas y tal y lo que contaron es espeluznante ¿no? tanto desde Adeje por ejemplo la presencia del alcalde involucrado ahí de alguna manera bueno que no se cumpla ¿no? que tienen derecho puede ser que son como 400 licencias y se siguen con 170 o algo así y ya está y no se cumple y punto ¿no? después bueno nos contaban en Las Palmas también para echarse a llorar ¿no? el señor que decía que el Cardona se reunió con ellos no, no, no si yo llego al gobierno y tal a ser alcalde ustedes contarán con mi apoyo y tal y cual pero claro tengo que llegar primero al alcalde me tienen que ayudar y creo que efectivamente le ayudaron en un acto de ingenuidad brutal ¿no? pero ya demasiado reiterado y ahora no logran reunirse llevan todo el tiempo que llevan y no logran tener una reunión con el señor Cardona que en buena medida debe sus votos a este sector que cometió la ingenuidad de apoyar a un facha ¿no? o sea el tema desde luego es espectacular ¿no? y siempre está detrás como tú bien dices el tema de la unidad el tema de tomar el poder el tema de la cultura que la gente coño se forme y no sé qué en esos niveles fascistoides que son los fáciles de que siempre habrá alguien que meta mano y nos resuelva los problemas muy genéticamente metidos nosotros ¿no? la siembra que hicieron todos estos individuos siniestros pues un abrazo muy fuerte igualmente para ustedes hasta luego